¡Celeste! La pestaña vio clamar y el gran mar a canar, de nuevo se la unió. ¡Celeste! El mundo no podía ignorar, la física que tiene tu color. Tienes picantes fiestas, tus grupos son leyes, quien quiera Dios apreta, nueva generación. ¡Celeste! Gloriosa maya, que para bicha uruguaya, el destino se limpió. ¡Celeste! Cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, ella ruba el corazón. ¡Celeste! Que en Colombia realizó, el sueño con que Holanda se asombró. Montevideo, Tazaña vio clamar y el gran mar a canar, de nuevo te la unió. ¡Celeste! El mundo no podía ignorar, la física que tiene tu color. Tienes picantes fiestas, tus grupos son leyes, quien quiera Dios apreta, nueva generación. ¡Celeste! 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 ¡Celeste!